Las debidas preocupaciones que tiene la ciudadanía en Shell en cuanto al trabajo que se viene realizando en el asfaltado de las calles principales del encargado, el técnico encargado de esta obra que el Consejo Provincial lo está realizando. Ingeniero, para que la ciudadanía tenga un poquito de conocimiento, explícanos el por qué y cuándo ya contaremos con el terminado de esta obra. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de explicar claramente lo que está pasando en las calles de Shell. Nosotros hemos firmado el contrato el año anterior, más o menos por el mes de noviembre del año anterior y se nos entregó el anticipo las primeras dos semanas del mes de diciembre del año anterior, iniciando los trabajos aproximadamente el 15 de diciembre. Con esto nosotros tenemos un plazo de exactamente cinco meses para concluir los trabajos, plazo que se está cumpliendo aproximadamente entre el 10 de mayo al 15 de mayo. Bueno, nosotros en la primera parte, lo que corresponde a las calles que están a la asunción, las calles que están más o menos por el subcentro de salud y el estadio, esas calles las vamos a cumplir dentro del plazo. Eso ya está listo para asfaltar, justamente el día de hoy se está regando ya lo que es la subbase, estamos regando la subbase, la base para producir la impregnación y efectivamente ya al asfaltado de estas calles. En lo que corresponde a la otra etapa que está aproximadamente por la escuela 12 de octubre y por donde es la iglesia Luz del Evangelio en Shell, esas calles están ya cambiadas del suelo y Dios mediante esperamos cumplirlas no más allá de unas dos a tres semanas. Desde luego esperando que las condiciones climáticas mejoren porque trabajar asfaltos en condiciones de lluvia es totalmente difícil y va a dificultar y no van a quedar los trabajos garantizados. Bueno, si ustedes se dan cuenta hemos demorado un poquito, es porque en el tema de cuando se realizó el presupuesto para la construcción de las calles no contábamos con la presencia de la subbase, lo que hizo que un poco se demore hasta arreglar la parte técnica, la parte jurídica, los documentos y todo para que se nos autorice colocar la subbase que es muy necesaria en este tipo de obras. La hemos ya colocado, la hemos ya puesto, tendido y estamos esperando para tender la otra parte. Y también ustedes han visto que el clima malo que esperábamos que mayo ya, perdón, abril casi ya no llueva, pero lamentablemente todavía tenemos presencias fuertes de lluvia incluido en estos primeros días de mayo. Entonces eso ha hecho lo que un poco dificulte el tema de la calle. Y como ustedes saben, siempre afectar el área urbana causa molestias, a lo cual pedimos disculpas, se escapa de las manos tanto del Consejo Provincial como nuestra, la colocación de este tipo de trabajos. Ingeniero, ¿cuánto cuesta, cuánto del presupuesto de esta obra es importante en Sheff? Bueno, el presupuesto inicial fue de 792 mil dólares. Sí, obviamente con la colocación de la subbase y eso hay un incremento que está dentro de lo normal, lo que permite la ley. Y ahora cabe indicar que, bueno, cortar comentarios o algo, estos incrementos no se hacen de gana, podríamos decir así, sino que es necesario por el tema de la subbase que es necesario poner. Bueno, entonces la expectativa y también la tranquilidad para la ciudadanía, Ingeniero, de que en estos próximos días se estará culminando ya la obra. Sí, si Dios lo permite y el clima así nos ayuda, hasta el día sábado tendremos ya asfaltadas las calles que ya están listas para asfaltar, que es la de la calle que viene del subcentro de salud y la calle que va a dar al ex hospital Bozández. Esas son las dos calles que se van a asfaltar. Y para dentro de 15 días, 3 semanas, asfaltar la otra parte. Ahora, el objetivo era cumplir con 3.5 kilómetros. Hasta el momento con estas calles estamos cerca de los 2 kilómetros 800. Y entendiendo los incrementos o viendo cómo hay la disposición, ustedes saben que justamente estamos ahorita en una transición política que va a dificultar mucho que se efectúe o no, hasta que las nuevas autoridades entren, se empapen del tema y todo. Pasará algún tiempo, entonces veremos si es que se concluye o no con la parte esta de la extensión de la longitud de asfaltar. Gracias.